Hola a todas, en este tutorial voy a ensanchar la cintura de un pantalón, lo voy a hacer dos tallas y voy a ponerle unas cuñas por aquí por los costados. Antes de empezar, te recuerdo, dale al like, suscríbete, comparte en las redes sociales y espero tus comentarios. El pantalón ya está descosido, lo he descosido hasta el bolsillo, a la cintura le he dado un corte y como estáis viendo es un pantalón de trabajo, en gris y negro, y le voy a cortar la cuña en negro para que quede más combinado. Voy a cortar las cuñas, cada una que la corte a las medidas que necesite. Las mías son de una talla, voy a cortar la cuña doble, una talla son 3 centímetros, más un centímetro por cada lado son 5 centímetros. 5 centímetros de ancho, más 16 de largo. Esta cuña tengo que sobre hilarla por los dos lados y el pantalón, lo que he descosido, también tengo que sobre hilarlo. ¡Suscríbete al canal! Ahora voy a medir el trozo de tela que necesito cortar, estiro bien el pantalón y mido, dejando un centímetro de costura a cada lado. 7 centímetros. Y lo corto. También tengo que medir el ancho de la cintura. 11 centímetros. 11 centímetros. 11 centímetros. Ahora voy a la máquina de coser y monto la cintura. 10 centímetros. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.